Un total de 70 autos clásicos y 140 participantes, entre ellos cuatro oaxaqueños, partieron este viernes del andador turístico Macedonio Alcalá durante la primera etapa de la Carrera Panamericana 2019. La Carrera Panamericana A consta de siete etapas, del 10 al 17 de octubre. La primera etapa inició en la ciudad de Oaxaca y culminó en el estado de Veracruz. Los participantes de la edición 32 de la Carrera Panamericana A provienen de 17 países. Entonces, la directora de la Carrera Panamericana, Karen León, agradeció el apoyo del gobierno de Oaxaca y la calidez del pueblo oaxaqueño. Es muy respetable la gente que se quiere manifestar y decir lo que piensa. La ventaja es que hay otras opciones y siempre hay que ver cómo negociar. Pues que disfruten la espectacularidad del estado, toda la sierra tan bonita. Ya muchos de los equipos han estado entrenando y pues que ganen mejor. La Policía Federal nos apoya con el cierre de los tramos y los tránsitos van a etapa regular. En la etapa clasificatoria alisada este jueves, salieron en primer lugar el equipo conformado por Giliario Daemiron y Laura Daemiron. Mientras que los equipos mexicanos conformados por Ricardo Cordero y Marco Hernández, así como Emilio Velázquez y Elizabeth Tejada, quienes salieron en segundo y tercer lugar. Todos los autos se encuentran ya en Veracruz. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!